Histórica para nosotros era muy importante porque era la primera vez que esperamos que por muchos años se haga la carrera en el mismo pueblo de Encam, pero sí que es verdad que desde el principio se montó un clúster deportivo para todo lo que son eventos deportivos, ver de qué manera se podían tirar para adelante y de qué manera se podían hacer. Entonces a partir de ahí el trabajo con el gobierno a través del clúster de deporte supervisado por el Ministerio de Sanidad han hecho que realmente este evento se pueda realizar de una manera segura con unas medidas que no estaban vistas en anterioridad pero que garantizaban de alguna manera que podamos decir que somos COVID ready. Encam fue declarada Villa Europea del Deporte en 2020. Cuando te hacen ese homenaje normalmente es por tu actividad deportiva, por tu compromiso con el deporte, etcétera, etcétera. Pero es en los momentos malos, en los momentos difíciles, cuando tú demuestras realmente tu esencia. El hecho de que Encam haya traído aquí la Esparta y se esté celebrando, básicamente lo que demuestra es que está muchísimo más que merecido, el título de Villa Europea del Deporte.